Número 2 La ley Mordaza surge en un contexto de fuerte crisis no solo económica, sino política, social e institucional del régimen del 78, que ha derivado en un aumento de movilizaciones, protestas y exigencias políticas. Se justifica la necesidad de la reforma en un aumento del riesgo para la seguridad ciudadana, aunque según datos del propio gobierno, en el año 2012 se produjeron 14.721 manifestaciones y solo en el 0,70% de los casos, 103 en total, se produjeron incidentes. Además, no aparecen las encuestas del propio CIS que la seguridad ciudadana sea una preocupación por parte de la sociedad, si bien, al contrario, vemos cómo dicha reforma está siendo fuertemente criticada por numerosas organizaciones políticas, sociales, profesionales, sindicales e incluso institucionales de todos los ámbitos. Esta reforma tiene como fin, de nuevo, criminalizar, acallar, reprimir y callar cualquier expresión de crítica, disensión y protesta social. Además, forma parte de un entramado de reformas encaminadas a tal fin y que deben entenderse de forma conjunta. La ley de tasas, que dificulta el acceso a la tutela judicial efectiva, que se encuentra ya en vigor, y la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, que se encuentran actualmente en trámite parlamentario y serán aprobadas dentro de poco, si no lo remediamos. Vemos también cómo atacan especialmente a la juventud. La juventud ha sido históricamente motor y músculo de la revolución y de las transformaciones sociales. Intentan, mediante la criminalización, alejarnos del pueblo, visibilizarnos como elementos peligrosos. Lo que no entienden es que no pueden separarnos del pueblo. Por ello salimos hoy, como declaración de intenciones de que seguiremos en la lucha, junto al pueblo, mostrando que si siguen atacando a las creaciones populares, encontrar a la juventud combativa enfrente, usando la capucha como reivindicación en sí misma de lo que significa ser joven y estar en la lucha. Porque no usamos la capucha para tapar nuestra cara. La usamos para representar a toda la gente que lo pasa mal, a toda la gente que sufre el genocidio capitalista. Nunca conseguirán una juventud callada. Hoy rompemos el silencio y nos quitamos estas mordazas que ya nunca nos pondrán. La lucha es el único camino. La lucha es el único camino. Arriba con abogados. Arriba con abogados. Que los barrios se preparan, que los barrios se preparan. Chin, pan, pum, la revolución. De barrio, de barrio, orgullo proletario. Estado español, cante y de cuadro. Libertad, de presión y de manifestación. Que viva la lucha de la clase obrera. Que viva la lucha de la clase obrera. Arriba, arriba, arriba. La manifestación está desconvocada.